Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a hablar de un aspecto sumamente importante en el desarrollo de la minería, que es la parte social, que es un componente que está presente en toda ecuación de desarrollo minero y más allá de lo que se ha venido hablando, de cómo obtener beneficios, cómo exportar, cómo producir más, cómo impacta socialmente la industria, es un tema muy, muy importante. Y para eso vamos a hacer un recorrido, voy a empezar primero con Alberto, que es el que tiene más antigüedad y eso no quiere decir nada. Más antigüedad es la industria, no quiere decir nada, no es una referencia a la edad. Lo tomo bien, no te preocupes. Pero has tenido un recorrido en la interacción con las comunidades desde aquel momento en el año 2005 cuando se impulsaba el proyecto en Cacaltreu y donde había ciertos cuestionamientos a la actividad minera. Hoy la realidad es otra, pero has hecho un recorrido que me gustaría que brevemente nos puedas compartir. Bueno, primero muchas gracias, gracias Alejandra por el piropo. Muchas gracias a toda la audiencia por quedarse hasta esta hora. Y bueno, la idea cae, la verdad que es un gusto estar aquí. A ver, el año 2005 para el proyecto Calcatreu fue un año complejo. No sé si tanto por lo que el proyecto Calcatreu encerraba propiamente dicho, no me tocó estar en esa época, pero sí haber tenido que leer el contexto y la historia del proyecto cuando en el 2007 Patagonia Gol lo toma. Y la verdad que las realidades de aquella época a esta son distintas. La historia, el momento, el contexto son distintos. Y tal vez en aquel momento el tema con Calcatreu no era Calcatreu propiamente dicho, sino tal vez los coletazos de lo que había sucedido unos años antes en Esquel, que pudieron impactar por la vecindad, la cercanía y demás. Pero sin entrar en eso propiamente dicho y yendo a lo que es puntual, yo siempre hago una observación. A mí en lo personal no me gusta hablar del término licencia social, me parece un tanto anacrónico. Prefiero hablar de procesos de desarrollo de confianza o de generación de confianza. En el entendimiento de que la licencia social me da el aspecto de que es algo demasiado estático, es como un cuadrito que uno cuelga en la pared y que al final del día lo mira porque lo obtuvo y el relacionamiento con la comunidad es permanente, es dinámico y esto se tiene que ir renovando día a día. Y en ese sentido lo que nosotros hemos hecho en Calcatreu fue empezar con una idea de compromiso. La generación de un compromiso desde el proyecto, desde la empresa, desde el desarrollo que nosotros estábamos pensando, pero no como una imposición sino como un diálogo previo a través de las distintas instituciones de la comunidad. El proyecto Calcatreu está ubicado en la línea sur de Río Negro y su historia indica que fue donde nació la prohibición de la minería en Río Negro. De ahí su importancia y la importancia de ese diálogo y de alguna manera comprometernos como proyecto hacia la comunidad y generar esa confianza. La verdad que del diálogo institucional y nos volcamos al diálogo institucional principalmente con las distintas instituciones y organismos intermedios que hay en la comunidad y en la región, esencialmente porque creemos que tenemos que también poner en valor a las instituciones. En Argentina han perdido bastante terreno y hoy por hoy es el mejor diálogo que se puede generar desde el punto de vista de que la institución reúne a un grupo de personas o de entidades con intereses comunes y que tiene también la posibilidad de generar soluciones para las inquietudes de esos integrantes. Y en este diálogo, después de varias reuniones con distintas instituciones, fuimos forjando un documento que justamente se dio en llamar Declaración de Compromiso. Esa Declaración de Compromiso que fue firmada por el CEO de Patagonia Gold fue presentada a la comunidad, en el cual marcamos los lineamientos de lo que habíamos conversado y que de alguna manera no habla solamente del qué, sino del cómo. Y ese cómo encierra una cuestión que para nosotros es esencial en el desarrollo local, que es el compromiso y la participación de la comunidad a través de sus instituciones. Y no hablamos puntualmente de lo que es el desarrollo calcatreo, sí, obviamente está mencionado, desarrollar el proyecto calcatreo es algo fundamental para que todo lo demás se pueda cumplir. Un poco lo que decía Marcelo Álvarez hace un rato, o sea, la sustentabilidad económica es la base fundacional de todas las sustentabilidades que viene después. Si no hay proyecto minero, difícilmente podamos cumplir con un montón de objetivos que podemos lograrnos. Entonces, en ese sentido, en la Declaración de Compromiso nosotros hablamos de un concepto que es muy importante en esta idea de desarrollo que es el día después. El día después de un proyecto minero, dando la pauta de que es un ser finito, o sea, un proyecto minero empieza y algún momento termina. Y cuando empieza es cuando nosotros empezamos a generar en conjunto con la comunidad las distintas alternativas que pueden estar orientadas a las potencialidades de las comunidades y que puedan lograr, más allá de la vida útil de la mina, transformar ese crecimiento en un verdadero desarrollo sostenido de las localidades. La verdad que el camino es largo, el camino es difícil, el camino es sinuoso, es un juego de la oca, uno avanza uno y retrocede tres, está por terminar y vuelve a empezar, pero creo que vale la pena porque el compromiso es la base de la generación de las oportunidades, no solamente de la participación de la comunidad y de cómo se involucra la comunidad también en el desarrollo conjunto de un proyecto, sino también puede generar generar un efecto de contagio hacia lo que entendemos que puede venir después. Perdón, me dejás sin poder preguntarte nada después. No, bueno, lo cierro. Por favor, gracias. Lo voy a cerrar. Un amigo me dijo el otro día una frase de Abraham Lincoln que decía que el compromiso es lo que crea que una promesa se transforma en realidad y creo que el compromiso de las empresas y a su vez la posibilidad de levantar el compromiso por parte de las comunidades, me están cortando, ya termino. Esa propósito. Es lo que va a lograr que podamos desarrollar un proyecto como Calcatrego. Gracias. Siguiendo como si se tratara una línea de tiempo, esto que contaba Beto tiene que ver con un proyecto aurífero y con el devenir de los años empezó a aparecer el litio en escena. Y allí, ¿cómo se trabajó, habiendo recogido el guante de lo que pasó en la década del 2000, cómo se trabajó esta generación de confianza o licencia social, como se suele decir, en los proyectos de litio? A ver, yo coincido que es un proceso, es una situación, en la cual no tiene un inicio y un final, sino que se va generando una relación y que tiene varios componentes que lo hacen clave. Asimismo, digamos, es una conferencia minera, nosotros sabemos la extensión que tiene el territorio y las particularidades de cada zona, hacer trabajo de sostenibilidad o mismo comunitario, no es lo mismo en San Juan, en Santa Cruz, como puede ser en la zona del NOA. En la zona del NOA es una sensibilidad muy particularizada porque hay muchas comunidades originarias, hay, digamos, mucha tradición y hay un respeto particularizado que hay que hacer respecto de lo que es una alteración para el desarrollo positiva, pero una inversión fuerte en sí, y la interrelación con las comunidades. Con lo cual tiene dos componentes que a mí me parecen claves y que honestamente creo que se pueden manifestar en toda zona alrededor de Argentina, pero particularmente se ha dado en esta situación. una es la interrelación como desarrollo de proveedores y de trabajo comunitario, que es clave, se ha hablado un montón. Nuestro proyecto Cauchario Laros ha hecho un trabajo muy palpable que se puede ver tanto en el desarrollo de proveedores como asimismo tiene un gran porcentaje de trabajadores que vienen tanto de la provincia de Jujuy o de las comunidades y ha tomado como una posición propia el entrenamiento para que puedan operar y trabajar en el proyecto. Esto es una política que se ha manifestado con varios de los proyectos, no es una cosa exclusiva nuestra, cada uno en su determinado estado lo puede hacer con más o mejor profundidad, pero se manifiesta de entrada y se mantiene esa sensibilidad. El otro concepto que me parece interesante es el, y que no hace a la relación de contratista o mismo de que sea el que lleva la mina y tiene colaboradores en el proyecto, sino también el de buen vecino. Es el ser parte de la comunidad, ver en zonas en las cuales el desarrollo de muchas de las cuestiones base no siempre ha sido llevado de la mejor manera y poder apoyar esa sostenibilidad que va para adelante. Y si bien es cierto, y creo que es para adelantar un poco lo que creo que es donde tiene que ir, en el tema del líquido, además de esa particularidad que se da en el lugar donde trabajamos, hay otra particularidad muy fuerte también y hasta un poco rara, que es que en minería uno está acostumbrado a que el proyecto sea lo que lleva a una determinada cuestión. Acá lo que hay es una región que tiene un montón de inversión diversa de muchos proyectos. O sea, hay 5 o 6 proyectos al mismo tiempo en una zona relativamente chica. Yo personalmente, no tengo toda la experiencia de Alberto, pero algo tengo, nunca lo vi, de tener tanta inversión de distintos orígenes en el mismo lugar al mismo tiempo. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que va a tener el desarrollo de este potencial, que ya lo han hablado mejor que yo, que el litio genera para Argentina, también va a tener que tratar de haber más comunidad entre las empresas, porque hay obras que superan a lo que una empresa sola puede hacer, hay trabajo comunitario en sí mismo que supera lo que una empresa puede hacer, hay expectativas muy fuertes con esto y por ende la mayor colaboración de los departamentos comunitarios de las empresas va a ser clave. Gracias, Ignacio. Y vamos al cobre ahora, el cobre que todos estamos esperando y que hay una grandísima demanda que, dicen, va a colocar a la Argentina como uno de los principales productores. ¿Cuáles serían, según tu opinión, Michael, los desafíos que tienen las empresas y los gobiernos para alcanzar ese posicionamiento? Yo creo que el desafío para las empresas es obtener el financiamiento para llevar el proyecto adelante y hay un... hay que pensar un poco cómo fue Argentina, ¿no? En 1913 Argentina fue uno de los top 10 países a nivel mundial en términos de GDP por cápita. Y en 1962 Argentina tenía un... un... GDP por cápita más que Austria, España, Italia y hoy está... bueno, ¿dónde está? Hay una persona, Simon Kuznets, que dijo una vez hay cuatro economías a nivel mundial. Hay economías desarrolladas, economías en desarrollo, Argentina y Japón. Y eso habla un poco de lo que está pasando en la Argentina. Entonces, el desafío para las empresas que quieran hacer negocio en este país tienen que generar, en conjunto con el Estado, un ámbito que permita atraer los capitales necesarios. Una mina de litio necesita algo entre 300 y 1.200 millones de dólares. Entonces, una mina de cobre necesita en promedio 3 billones por arriba. Una mina pequeña necesita dos, dos y algo. Esto no es fácil de levantar y cuando hago presentaciones a posibles inversionistas me preguntan de una hora, me preguntan 30 minutos sobre el proyecto y 30 minutos sobre cómo se hace negocio en Argentina. Es decir que la explicación que no hay una Argentina, que las provincias son distintas, que San Juan, Salta, Jujuy y Catamaca no es Buenos Aires, es una explicación importante de esta charla que normalmente tengo. Y también hay que convencer a los dirigentes del turno que desarrollo económico y progreso sin lo que ya hemos escuchado de varios, sin las reglas claras, sin acceso al mercado de capitales, sin poder traerse luego la inversión que uno llevaba a la Argentina y repagar los préstamos, obtener la devolución de IVA en tiempo y no dos, tres años después. Esos son absolutamente necesarios, si no es muy difícil financiar un proyecto de esta magnitud en la Argentina. En San Juan hay tres proyectos top 10, digamos, alta, está ahí, pero digamos dos top 10 a nivel mundial. ¿Por qué no se potencia eso? Ok, me da pie para preguntarle a Federico. Siempre que se habla de promover inversiones, se habla de generar las condiciones para que el país sea atractivo a esos fondos. Y esto fue lo que ocurrió en la década del 90 y es la ley de inversiones mineras la que hizo que todas las inversiones con las que contamos hoy hayan sido posibles. Pero, ¿estamos ante una oportunidad de generar nuevas condiciones o simplemente de rescatar aquellas que ya estuvieron planteadas en los 90 y que por diversas razones no se han cumplido? Bueno, en este momento el país está gozando de una bonanza internacional nacida en la electromovilidad. Para uno tener inversiones en un país necesita, entre otros factores, tener negocio y tener condiciones competitivas. Respecto a negocio, comparemos con Chile. El año pasado exportó metales por más de 50.000 millones de dólares y Argentina no llegó a 5.000. Con lo cual, negocio hay. Tenemos una oportunidad fabulosa. Tenemos la misma extensión o más de cordillera que la que tiene Chile. Así que el problema no está en tener negocio, está en la competitividad del país. La competitividad del país básicamente se refleja en lo que leemos todos los diarios en la situación macroeconómica. Lo ideal sería poder resolver esas cuestiones. Pero eso suele ser difícil. Lo prueba el hecho que no ha sido tan fácil resolverlo. Entonces lo que hacen los gobiernos de todos los países para promover un sector es sacar una ley específica para ese sector. Eso es lo que ocurrió en Argentina en el año 93. con la ley de inversiones mineras. Que fue una ley nacida poco después de la hiperinflación, donde se venía de un recuerdo de medidas de emergencia que esta ley tenía que tener algún instrumento para prevenir. Y así lo que hizo esta ley fue introducir lo que era la garantía de estabilidad fiscal y cambiaria. En el 2001 volvimos a tener una crisis y la medida probó ser efectiva. De hecho, en el 2001 se restableció la obligación de ingresar divisas de exportaciones. En el 2002 se restablecieron los derechos de exportación. Y si bien se hizo a través de normas en lugar de actos administrativos de aplicación, se respetó, se exceptuaron a las compañías mineras que tenían estabilidad de tanto de los derechos de exportación como de la obligación de ingresar divisas. Ya un poco más adelante, terminada la crisis, lamentablemente esta garantía no se mantuvo. En el 2007 se aplicaron los derechos de exportación a las compañías estabilizadas. En el 2011 se revirtió la libertad de dejar divisas afuera y pasó a ser obligatorio ingresarlas. Y con eso llegamos hasta hoy. Hoy lo que tenemos es la inversión de litio, de nuevo, motorizada por una carrera internacional para posicionarse. Por la demanda. O sea, todo el mundo ve la demanda que va a tener la electromovilidad, entonces trata de hacerse del recurso a pesar de las condiciones macroeconómicas que hay. Ahora, esto es un veranito que estamos pasando y que no va a servir para la próxima ola de inversiones. La próxima ola de inversiones, todos estamos esperando que sea el cobre, y la inversión en cobre no va a llegar si el gobierno no da, este gobierno, el próximo, el gobierno que sea, no da muestras de respetar las reglas de juego. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer cualquier gobierno que venga es mostrar que está dispuesto a respetar las reglas, aunque obviamente en alguna oportunidad no le convenga. Eso va a ser difícil, porque ya una vez se dio la garantía y después se dejó de lado, así que va a tomar algo de habilidad en poder transmitir ese mensaje. Bueno, y mencionabas electromovilidad como ese faro al que nos dirigimos cuando pensamos en la industria del litio, en la industria del cobre, y volviendo a Michael, con el cobre. ¿Cómo ligamos la electromovilidad como ese factor que impacta directamente en la confianza de las comunidades? Sí, a ver, nosotros tenemos un proyecto en la provincia de San Juan, una provincia que por años tiene una estabilidad, como trabajar con las empresas mineras, es una provincia prominera, donde la confianza en la gente para la minería ya está instalada, digamos. Donde creo que podríamos trabajar es instalar la confianza o la licencia social al nivel, digamos, nacional. ¿Cómo podríamos hacerlo? Uno de los factores es hacer entender gente acá en Buenos Aires, gente en otros centros urbanos, como por ejemplo en Córdoba, que la minería es esencial para el desarrollo futuro y el progreso de la Argentina y de las distintas provincias. Y por eso, para nosotros, para mí, digamos, cuando estuvimos conversando con Stellantis, la número uno del sector automotor en la Argentina, cuarta a nivel mundial, que nos dio 155 millones de dólares por una participación del 14,2% en la empresa, la plata está bienvenida. No me entienden mal, pero lo estratégico es que en una empresa automotor que produce aproximadamente 180.000 autos, que tiene 4.000 empleados, que tiene 25.000 empleados indirectos y directos juntos, 25.000 familias que dependen de la fabricación de autos en la Argentina, 180.000 donde se exporta la mitad, invierten en una empresa de cobre en la provincia de San Juan, otro lado de la Argentina. Es decir, que vinculamos el sector automotor, que da comida a la gente en Buenos Aires, con la minería en San Juan. Ahora instalamos el tema minero en Buenos Aires. Así es. Es un tema muy distinto. La palanca estratégica que esto es, yo creo que muchos no lo han entendido. Ese es un desafío que tenemos por delante. Y también, volviendo a Ignacio, cuando pensamos en los marcos regulatorios, se suelen hacer comparaciones con los países de la región. ¿Qué tenemos de distinto para ofrecer? Ya se habló de ciertas ventajas que presenta la situación actual de Chile, pero ¿qué tenemos de distinto? ¿Qué nos hace atractivos? Yo creo que lo que mencionaba Federico aplica tanto a favor o en contra, y el ejemplo que tenemos, lo que yo llamo modelo argentino respecto de litio, es para ver cómo puede ser un diferencial aún con una conyuntura macroeconómica desfavorable. La razón por la cual hoy por hoy vemos lo que se llama el boom del litio, el potencial del litio y todo lo que se habla de litio, básicamente depende de dos factores. Uno, que no ha habido, porque no ha habido realmente ninguna justificación lógica, un régimen diferencial del código de minería respecto al desarrollo de proyectos de litio. Y el hecho de que la geología, en lo que tradicionalmente era un mineral, poco necesario porque la oferta era muy superior a la demanda, y recién ahora se está revirtiendo este tipo de cuestiones, no al 100%, pero está en proceso de hacerlo, hizo que un montón de exploración, gracias a ese marco regulatorio que escapaba a una mirada mundial, porque había pocas empresas que tenían hasta el conocimiento y know-how para desarrollar proyectos de litio, y de golpe y porrazo toda esa exploración, esos 15, 20 años de exploración que hubo en Argentina, cayó en el momento justo cuando esta potencial demanda empiece a crecer. Entonces, por eso si uno ve los marcos regulatorios, digamos, tanto de los otros países que conforman el triángulo de litio, por decirlo de alguna manera, es muy fácil ver dos diferenciales que salen a simple vista. Uno es Chile, que tiene una industria muchísimo más desarrollada que la Argentina, y más tradicional que Argentina, y tiene salares más sencillos para desarrollar en una época que el volumen, digamos, era mucho menor de demanda, ha frenado su exploración desde hace décadas por un esquema jurídico totalmente inconsistente con la exploración y la inversión de riesgo que estos proyectos generan. Entonces, hoy por hoy, Chile produce muchísimo más que Argentina, pero si se mantiene este tipo de sistema argentino de desarrollo, hasta ellos mismos reconocen que Argentina claramente lo debería superar en un relativo corto plazo. Y el otro país que, digamos, tiene un nivel de recursos parecido, como puede ser Bolivia, como nunca tuvo ni el proceso de desarrollar, ni siquiera sus salares son tan sencillos para llevar a producción y su macroeconomía siempre ha sido un poco más compleja para inversiones de riesgo, hoy no es un factor predominante del mercado. Puede tener muchos recursos, pero el recurso, para sacar un poco de... Es una de las cuestiones que se da mucho en el debate y para dejarlo en claro. Un recurso que no hay capacidad para producirlo, es lo mismo que no tenerlo. No tiene ningún valor agregado. Nadie paga ni da préstamo contra recurso no desarrollado y que menos si tiene capacidad de inversión. Entonces, cuando lo que tiene que ver, yo creo que Argentina ha sido beneficiaria de esto y es claramente, la evidencia es el desarrollo de proyectos que hasta en minería es raro ver tantos proyectos al mismo tiempo en una zona, no es muy difícil indagar el por qué, es por mucha exploración y un régimen que lo ha protegido cuando los demás no. Entonces, eso ha sido la ventaja competitiva. Ahora, Argentina no va a ser un jugador en la electromovilidad hasta que no tenga una capacidad productiva que equipare a los grandes productores de hoy por hoy, que son Australia y Chile, que tienen una capacidad de producción mucho más grande que la Argentina, si la foto la sacó hoy. Entonces, es un proceso. Por eso, creo que recién ahora se empieza a ver de manera mejor que el litio no es una salvación, pero sí es algo que bien visto y bien desarrollado, no solo va a traer un montón de beneficios al NOA y al mismo tiempo sí va a ser un putapié importantísimo para el desarrollo de la electromovilidad en Argentina, pero no es que yo controlo ya un factor que todo el mundo me lo desea. Al revés, yo diría que es casi lo opuesto. Muchos están viendo y de hecho la inversión en proyectos mucho más riesgosos y complejos que los que hay en Argentina se empiezan a desarrollar por una visión internacional de que cree que no lo vamos a llevar a cabo. Entonces, si sabemos llevar esto, tenemos el mejor auto en la carrera, pero estamos lejos de terminarla. Es algo que, de hecho, tenemos un par de autos que no están andando tan rápido pero que nos llevan bastante distancia. Así es. Bueno, y por último, pregunta para Beto. Porque hablamos al inicio de cómo construimos confianza y de por qué era tan importante contemplar dentro de la ecuación los beneficios que se comparten con la sociedad. Y allí aparece el Estado que a veces se lo cuestiona por su capacidad de control. Hay una experiencia en la provincia de Santa Cruz de la generación de una suerte de plataforma o software que permite el monitoreo para acceso de cualquier persona interesada a la información de minería. ¿Este tipo de dispositivos ayudan a generar confianza? Sí. Hola. Sí, totalmente. Yo creo que son instrumentos e iniciativas que colaboran mucho y contribuyen mucho a la generación de confianza, sobre todo de la opinión pública. A ver, pongámoslo de esta manera. En los últimos 20 años, el dilema ambiental en el sector minero ha contribuido negativamente a la imposibilidad de desarrollo de innumerables proyectos. Enorme cantidad, incluso a prohibición del desarrollo de una industria totalmente lícita en diferentes provincias de nuestro país. Pero de unos años a esta parte, el tema ambiental no es materia exclusiva de las industrias extractivas. De hecho, es un tema que ha abordado las dificultades de desarrollo de muchas actividades en el sector productivo y distintos sectores económicos. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos de los últimos 20 años, de alguna manera espero que les sirva a las otras actividades económicas y que se den cuenta realmente que el luchar contra la ola verde ha sido infructuoso, sobre todo para el sector minero. Y en ese sentido, creo que tenemos que empezar a apuntar y darnos cuenta de que el tema ambiental no es el único detrimento o crítica que puede tener un sector como la minería o cualquier otra industria extractiva, y que tenemos que apuntar a darle una vuelta de tuerca a la cuestión y entender que el Estado en su rol de contralor puede ayudar mucho a generar confianza en aquellos que hoy no la tienen. El tema del control público es uno de los principales detrimentos que nosotros podemos encontrar en muchísimas encuestas, mucho más allá en algunas provincias que el tema ambiental. Por lo tanto, creo que iniciativas que hagan a un control transparente, público, que pueda darnos la oportunidad de que la gente entienda o realmente se sienta cuidada por el sector público que está controlando a aquellos que ellos no entienden cómo van a desarrollar su actividad, va a contribuir mucho más al desarrollo de la industria minera que seguir luchando contra la Ola Verde. Gracias, Beto. Y la última pregunta, aquí para mi compañero al lado. Cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, y esto pido respuesta concreta, ¿estamos hablando de generar más legislación que proteja ciertos elementos del ambiente o simplemente basta con hacer cumplir la que está vigente? Mira, la Constitución reformada en el 94 propone un equilibrio entre lo que es el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Y la actividad minera fue de las primeras actividades que recibió su propia ley de protección ambiental en el año 95, un año después. Introdujo la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental, la renovación cada dos años, que es algo extrañísimo, no conozco otra jurisdicción que tenga esa renovación tan seguida, tan frecuente. Pero a partir de ahí empezaron a salir una serie de, o a considerarse una serie de reglamentaciones intentando prohibir la minería. Así la tuvimos en la ley de glaciares, está en la moratoria del artículo 13 del proyecto de ley de humedales. Y en realidad, estas medidas tienen su detrimento en la industria, pero el principal impacto es la falta de claridad en las normas. Entonces, eso trae una incertidumbre que espanta la inversión. Y esa falta de inversión debido a la minería no, que es lo que intentan decir estas normas, afecta derechos de los particulares y las empresas a ejercer industria lícita, de las comunidades a gozar de los beneficios del desarrollo. Eso rara vez se pone en la balanza. Y de las provincias a administrar recursos que la Constitución dice que son las dueñas originarias. Entonces, la discusión no debería ser sobre si minería sí o minería no, ni si necesitamos nuevas leyes para hacer minería, sino de aplicar las leyes que hay controlando. El camino no es la prohibición, el camino es el control. Y es el control por autoridades que estén bien capacitadas, bien equipadas y por la comunidad que participa en ese control. Gracias. Bueno, un lujo de panel representados aquí, productor de oro, de litio, futuro productor de cobre, asesor legal de empresas y con un panorama donde ha quedado claro que, en definitiva, más allá del camino que vamos recorriendo y de los beneficios que va a lograr desarrollar la actividad minera, el resultado final tiene que redondar en las comunidades y la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias. Gracias.